En nuestro estudio, en nuestro experimento, no hemos pintado todos los edificios de blanco, sino estos más asequibles de pintar. Y ya hemos detectado reducciones medias en el área metropolitana de 0,8 grados aproximadamente en un periodo de doble de calor y con picos máximos de 4 grados de disminución en un momento puntual del día, en la zona puntual del día. Y como dices, en una ciudad como Barcelona funciona incluso mejor que las zonas verdes, según las modificaciones, nos detectan incrementos, o sea, disminuciones de temperaturas mayores con tejados blancos que con incrementos de zonas verdes como tienen planteados el placer pleno urbanístico. Gracias por ver el video.